Hola, amigos, qué bueno encontrarnos nueva vez aquí con ustedes. Una de las ventajas de hacer el programa desde su casa es que si usted se siente un dolorcito de cabeza, se siente indispuesta por cualquier leve situaciones y no siente deseo de maquillarse ni de prepararse, usted pueda hacer el programa desde su casa. Esa es la ventaja. Aquí estamos desde nuestra casita con nuestra pijamita, blusita de batita de levantarnos y también nos evitamos el estrés del tránsito. O sea que todas estas cosas, uno por ese lado nos conviene hacer el programa desde la casa y de ahí uno pues no se evita muchísimo estrés, muchísima preparación que a veces uno no tiene deseo de hacerla. Estamos desde aquí pues tratando de conversar con ustedes sobre todos los acontecimientos que conlleva este nuevo gobierno. Ayer se suspendió pues una rueda de prensa que tenía que ver con la educación de los niños y de las personas que no estaban adelantadas. Vamos a ver qué dice este señor, que la gente tiene muchas expectativas puestas sobre él, sobre Fulcán. Y sabemos que gobiernos que nunca han estado pues dirigiendo el país pues se sienten un tanto perdidos y hay que darle por lo menos pues sus algunos meses y más que el país ha estado bajo una pandemia que eso se puso a todo el mundo pues en una disyuntiva porque nunca este pueblo se había visto en una situación como esta. Así que vamos a darle, como se dice, el beneficio de la duda, de la espera, de que si van a poder lidiar o si no van a poder lidiar, si las medidas que van a tomar van a estar de acorde para el beneficio del país, que esperemos que sí. Muchos esperando nombramiento, otros nombramientos que ya han estado, otros que estaban ya fueron derogados y por así se perfila pues hasta que el gobierno tenga ya todo su personal en todas las direcciones y sus direcciones completo. Porque ustedes saben que a veces uno lo ve así de lejos y uno no sabe cuántas cosas. Es como cuando uno se va a mudar, que uno ve los trastes principales y uno cree que no tiene nada. Pero a la hora de uno mudarse, empiezan a salir cosas y cositas y uno no acaba nunca. Así es el gobierno. El gobierno empiezan a salir carguitos. Ay, pero mira, ahí había tal dependencia. Ay, mira. Y llega y ahí, ya usted sabe. Comunicadores, el señor Mateo, pues fue nombrado ante la UNESCO. Merecido también el cargo que sabemos que lo puede desempeñar, muy bien puede desempeñarlo. Viceministro de Cultura, ahí está Giovanni Cruz y se habla de Aníbal Bravo también. Pues vamos a ver cómo todo se va acoplando para el mejor de desenvolvimiento del país. Que yo sé que todas esas personas jóvenes dentro del partido del PRM, como Paliza y todos estos nuevos muchachos que han trabajado por este nuevo partido que se dependió del PRM, pues van a tener, están preocupados por hacer un buen gobierno para poder obtener de nuevo el favoritismo del pueblo. Pero ya veo todas las voces de todos estos comunicadores que dicen que no llegó Abinader ahí porque el pueblo quería, que querían era, votaron y apoyaron Abinader porque querían un cambio. Y ahora están presionando que Dios se libre, Dios me libre, como yo digo, estar en los zapatos de Abinader. Porque la presión que tiene ese señor, el presidente de nuestra república, pues con este grupo de personas que cree ahora que son los que están gobernando, mandando el país, quita, pon, si tú no haces esto, te quitamos. Oye, ¿qué es esto? Deje que cada cual cumpla su rol, como en otros países que, bueno, lo eligen, pero si a los que son, tienen la reelección dentro de su constitución, un año solo, una reelección nada más. Pero si no lo hizo bien, el mismo pueblo se encarga de no reelegirlo en la próxima que le toca. Así que eso vamos a dejarlo que cada cual traiga su librito hecho y que lo ponga, porque no es verdad, como yo digo, que ningún, ninguna persona candidato a presidente cuando gana va a querer hacerle daño al país. Entonces, ahora lo que tiene es que ponerle un freno a todas esas vocecitas que lo que quieren avivatos, que lo que quieren es estarle secreteando al mandatario de conveniencia estas cosas que él no debe llevarse. Póngase a trabajar con su librito que usted llevó ahí y la concesión que usted tenga de hacer un buen gobierno. Así que eso es porque yo veo que ahora toda esta persona de la, ¿cómo es que se llama esto? La participación ciudadana y toda esta persona que estaban, pues, haciendo sus marchas verdes y haciendo un lote de cosas, quiere meter ahora una presión de recordarle a Binader que él no lo, a él no lo apoyaron para hacer lo mismo. A él lo apoyaron para tal y tal cosa, como quitándole mérito al actual presidente de la República. Así que eso, cuanto quería decirlo, pero alguien que de que llegó está trabajando, señores, vamos a ser el administrador general de Banreselva, Samuel Pereira Rojas, que a propósito, pues, muchos estamos esperando quién va a ser su director de comunicaciones. Pues, déjenme decirle que Pereira Rojas empezó muy activo y está recibiendo visitas de empresarios que planean expandir sus inversiones aquí en el país, como el grupo RCD Hotel en República Dominicana. Ellos fueron a exponerle un proyecto, Latitud 18 Santo Domingo, y este grupo pertenece a la compañía Liden en Hotelería de México en propiedades de lujos que lo tienen diseminado en diferentes destinos turísticos, como en Estados Unidos, México y en nuestro país, República Dominicana. Este es el grupo que tiene a su cargo la franquicia de las marcas de Hard Rock. Y las, esto, se efectuó, esta reunión se efectuó en el séptimo piso de la Torre Banreselva. Y ahí, pues, se dieron a, él les pusieron todo su proyecto y ya este administrador llegó, pues, trabajando duro, reuniéndose con grandes inversionistas que ya tienen inversiones aquí en el país, pero que quieren expandirla. Un aplauso por eso. Y ayer, a través de YouTube, de las formas virtuales, pues, Artis, Artis, pues, lanzó al mercado dominicano la marca de teléfonos inteligentes Xiaomi, un Redmi 9 y Redmi Note 9 PRD y el M10 Leite de 5G, de 5G. Esto se encuentra a la venta ya en todas, en todas sus tiendas de Artis a nivel nacional. Y ya hoy en su, puede buscar todo este lanzamiento, como ahí vamos a estar mirando algunas fotos de su lanzamiento, porque fue a través de YouTube, pero en YouTube yo entro y nada más está el logo de Artis para haberle puesto algunas de las firmas de lo que aconteció en este lanzamiento virtual de este nuevo teléfono inteligente que la marca, pues, lo representa Xiaomi, Xiaomi, en todas sus cualidades de Note, M10 y las de 5G. Que dicen ellos que ya se encuentran en todas sus tiendas a nivel nacional. Así que, búsquelo por su página web, más informaciones, www.artis.com.do Este lanzamiento, que vuelvo y les repito, ya usted sabe que fue vía virtual y pueden buscarlo en YouTube. Señores, pilotos dominicanos, porque en el deporte nuestro hay muchísimas dominicanos que a veces uno ni lo conoce, pero que sí, pues, dan y ponen nuestro país, representan nuestro país internacionalmente, como es Jimmy Libre, que participará este sábado en el campeonato entre Europa, por el deporte, en el campeonato Porsche, que se realiza en Europa y en la categoría Manomarca, Manomarca Porsche GT4, donde va a competir con pilotos de toda Europa para seguir ganando terreno en el automovilismo mundial. Este joven promesa, que lo están viendo ahí, ya se encuentra en Europa, en Alemania, desde el comienzo de ahora de agosto, porque se está preparando para este encuentro, donde va a haber 15 competidores de diferentes países. Para este evento se va a efectuar en la pista de Salzburg, situado en el centro de Estambulgo, en Austria. Así que vamos a desearle toda la suerte posible a este piloto dominicano que quiere seguir ganando terreno. Y qué bueno, ojalá tuviésemos un campeón mundial de este tipo de deporte en cuanto a velocidad de campeonatos de automóviles se refiere. Así que eso habla muy bien de todos nuestros dominicanos, que no solamente a veces nada más nos encargamos de enfocar la parte negativa, sino que hay varias personas. Gracias. Gracias. Gracias.